En Necatepec ha causado mucha indignación el asesinato de un joven mientras estaba rezando en una iglesia. Sí, así como lo oye. Como todos los días, feligreses de la Iglesia Católica Virgen de Guadalupe y del Refugio Necatepec acudieron a misa, sin saber que serían víctimas de un ataque y hoy le dan el último adiós a don Víctor Alaniz. Apoyados en la certeza de que resucitará en el último día con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. Hay indignación entre la comunidad, pues Víctor Auxiliar de la Iglesia siempre fue amable y atento y murió a manos de un hombre que presuntamente bajo los influjos de las drogas y el alcohol entró a la iglesia con un arma blanca e hirió a dos feligreses y mató a Víctor. Pero resulta que no, que una persona entró a la iglesia e hirió y mató a una persona. No, no era el párroco, sino que era el pastoral lo que pasa, que terminaba la misa y él se quedaba a platicar con otras personas. Pero no había misa cuando pasó esto, ya había terminado la misa, estaban saliendo. Pues es una persona que quería servir a su comunidad y a Dios principalmente. Pues el señor siempre se comportó pues como el señor quiere, buena gente y eso. El presunto agresor ya había herido a dos personas más antes de llegar a la iglesia ubicada en la calle Norte 6, en la colonia Ruiz Cortines. Ha venido de aquí de la calle 8, al parecer ahí en la calle 8 ya había hecho unas maldades y no se vino para acá. Se subió arriba a la azotea de la iglesia y después se bajó y hirió al señor este y lo mató. Los vecinos tienen miedo pues afirman que ni la iglesia ya es respetada. Es deplorable la forma en los hechos que no haya seguridad en ningún lado. Pues de que hay gente sin conciencia porque pues llegan a agredir a gente inocente y de que pues también las autoridades también anden ya más al pendiente de pues todo lo que está pasando porque solo cuando pasan sucesos muy trágicos es cuando andan y de repente se olvidan y ya. Ahora los vecinos se reunieron nuevamente para despedir con un aplauso a quien siempre les tendió la mano. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.